Hola, bienvenidos a mi canal de hoy, estamos en un nuevo vídeo, en un juego NFT gratuito que vamos a presentar Es un juego RPG, se llama Estella Fantasy Y bueno, vamos a presentarlo y encima con un pedazo de sorteo que me han dado para vosotros de 20 dólares Lo único que tenéis que hacer es iros al link que os he dejado abajo en la descripción que os llevará a este Discord Lo que hacéis en verificación, solo que a mí ya no me sale básicamente en el apartado verificación Ponéis las tres frutas y bueno, no hagáis caso a ningún mensaje que os salga por aquí de ningún bot porque es una estafa Así que no hagáis caso, simplemente ponéis las tres frutas, las escribís aquí abajo y ya estaría Y cuando ya estéis verificados en el Discord tenéis que iros al apartado de Spanish Español Y tenéis que poner, vengo de parte de el YouTuber en concreto, en este caso podéis poner por ejemplo Buenas, vengo de parte de... y tenéis que poner el arroba Y como yo estoy por aquí, pues de CryptoGerry, ¿vale? Y nada, ya así sería, ¿vale? Simplemente poniendo esto estaréis participando con mi enlace Que yo tengo 20 dólares para repartir entre todos vosotros Y nada, de aquí pues se recortará el ganador, no sé cuándo porque no me lo han informado Pero imagino que será dentro de poco Porque el proyecto no le queda tanto para empezar a salir Y ya os digo que va a ser un juego free to play Que está muy bien, que es tipo RPG Y vamos a traducirlo, ¿vale? Así que bueno, si queréis que os tenga más juegos así free to play Y bueno, que al final he podido hablar con ellos Y bueno, parece un buen proyecto Pues decimos en los comentarios Y claramente quien quiera invertir en el proyecto también Puede invertir y puede generar ganancias más rápidamente Pero se puede ganar free to play O eso han comentado Básicamente, el mundo de Stella Fantasy Se va a poder hacer, se va a poder explorar y farmear Se va a poder tener lands privadas Poder craftear nuestros propios objetos Y al final que sean NFTs, producir NFTs y poder venderlos Poder generar ingresos y todo esto Y al final, pues bueno, tradear con los NFTs Y ganar dinero, que es lo que todos queremos Al final con esta clase de juegos en el mundo NFT Bueno, estás invitado al mundo de Stella Fantasy Rodeado por un campo de asteroides desconocidos La fuente de energía de todas las formas de vida Mana fluye y crea puertas dimensionales llamadas Abyss Rift Unas tus amigos para explorar a Abyss Rift Y desarrolla tu propio multiverso en Stella Fantasy Vemos aquí los gráficos que están bastante bien Que están muy muy bien Aquí vemos más sobre el apartado gráfico Y más de cómo será el tipo de los personajes Que mirad, están guapísimos Tenemos, bueno, diferentes de ellos Aquí vemos los tres, Alinete Podemos ver a la otra Y podemos ver a la otra Bueno, aquí ahora hemos salido Antes sí que salía la imagen Ahora no sale, no sé por qué Pero bueno, aquí hay visto antes a la imagen, ¿vale? Y bueno, luego tenemos el Roadmap Que ya lo tenemos por aquí en septiembre Ya ha pasado desde, el proyecto está creado desde febrero Mirad Y tenemos aquí pues la creación de, de, de Básicamente de la web La Privileged Room Todo esto Abril, mayo, junio, julio Agosto Y en septiembre El token Público Que saldrá El tema de la plataforma Del launch Y luego ya para octubre Ya se vienen nuevos carácteres Móvil Móvil Buil launch Friend system Estelas Metaversus Y todo esto Así que se vienen muchas más cosas A partir de ya Por eso estoy teniendo el proyecto Ahora mismo Y luego tenemos aquí el tema de los miembros El tema del CEO Del, bueno De esa vez más Que no nos da tiempo leer El Chief Product El Art Director El CTO Y bueno Aquí tenemos más sobre el programador El tema del creativo Aquí vamos a ver sus nombres Que los podéis buscar a cada uno de ellos Y podemos ver que tienen pues Un, un, un buen equipo Esto tiene bastante gente detrás Queremos que este lleva 20 años Pues de desarrollo de, de videojuegos Como siempre Podemos entrar a sus redes sociales Y colaborar Y ver que tenemos pues Que son, tienen buenos seguidores ¿Vale? Podemos seguirles para estar informados de todo Podemos ver directamente Hace un anuncio que tienen hace 29 minutos Que mirar Que ya tienen sus RTs Tienen sus favoritos Hay gente detrás Eso está bien Aquí vemos el traductor Crean el evento de anuncio Ama viene pronto Viene un nuevo ama El equipo de EstelaFate Se propone el evento en vivo Wireless Giveaway Para los participantes del ama Este evento estará programado Para el 13 de septiembre Así que va a haber un ama En el cual se nos da mucho más Seguridad al proyecto Así que muy atentos Porque el 13 se viene ama del proyecto Luego también tienen Telegram Tienen Discord Tienen de todo Así que siempre pues Que haga más cositas más Y poder interactuar Con la comunidad Y ver que El hype que tiene la gente Y aquí podemos ver un poquito Sobre el juego ¿Vale? Aquí veis como va a ser el juego Que lo vemos ya Vamos a verlo así En pantalla grande Y mirad Mirad como está hecho Aquí está Muy guapo Puede ser un juego Que muchas personas Jugaréis gratis Y así tenéis una forma De jugarlo Ganando dinero Ya te digo Free to play O también podéis pagar Por ello Y generar más Está claro Pero al final Quien quiera jugar free to play Tiene la opción Y yo por cierto Voy a jugar free to play Así que La verdad es que Está bastante guay Y bueno Luego ya si me interesa Si veo que me gusta Pues ya empezaré a pagar Pero yo Tienes la opción De al principio Que sea free to play Para que luego Si te apetece Pues pagar Me parece de lo mejor Para que No invertir Si no te gusta el proyecto Al final Cuando tú empiezas Pues después ya Si te gusta el proyecto Pues ya Lo que puedes hacer Es pagar ¿Vale? Eso ya cada uno Que haga lo que Lo que quiera Y aquí lo tenemos ¿Vale? El tema es 20k Es lo que viene siendo Discord Así que hay muchísima Muchísima gente Eso sí que lo podemos Ver por aquí Hay muchísima gente En Discord Así que eso siempre Da también Buena seguridad Creo que lo pone Por aquí arriba Si no me equivoco 22.000 personas En Discord Así que hay muchísimo Hype por el proyecto Así que bueno gente Este es el proyecto Sinceramente De los mejores Aquí tenemos también Disco para entrar directamente Y nada Yo lo dejo por aquí Podemos ver más Podemos ver en Marketplace Que se vendrá dentro de poco Tenemos aquí White Paper También importante Para que siempre En cualquier proyecto Leáis antes El White Paper Vamos Porque os da toda La información necesaria De cualquier proyecto ¿Vale? Yo utilizaré esto Para lo que viene siendo La minatura Porque está guapísimo Y nada Aquí vemos directamente Todo El tema del gameplay Cómo será El tema que vemos El tema de R-Words Después irá La colección de los caracteres De aquí a aquí Y bueno Aquí vemos más Sobre el juego Imágenes Mirad cómo se ve Es un juego perfectamente De móvil bueno Y de PC Así que bueno Ahí vemos más Sobre las keys Sobre el game Luego aquí vemos La habilidad La private LAN La PvP Community La PvT Competition El NFT Y todo esto Y aquí lo vemos Directamente Y aquí podéis ver Absolutamente todo ¿Vale? El personal Las Avis Aquí vemos el marketplace Todo lo que se pueda vender El NFT Que tendrá pues Carácter Equipamiento y runas Y el LAN Que también tendrá más ¿Vale? Así que bueno gente Esto es todo Espero que os haya gustado No quiero dejar un vídeo Demasiado largo Mirad que tenemos que ir recolectando Minerales Cosillas Forjar Producir Y un montón de cosas Que hay dentro del proyecto Así que yo Estoy seguro que lo voy a probar Y lo traeré al canal Para jugándolo Y a ver si os gusta Y nada Espero que os haya gustado Esperemos a ver Si ya empiezan a A regular esos juegos NFTs Gratuitos Y que la gente Pues pueda ganar dinero Jugando Que eso yo creo Que es el futuro Al final de esto De los juegos NFTs Y que sea así Quien quiera invertir Bueno al final Por un juego Tú también estás pagando 60 euros Imaginados por un FIFA O 40 euros Por un Tekken O lo que sea Y por estos juegos No estás pagando nada Si llega el momento En el que en estos juegos Paguemos Y podamos Imagínate Recuperar tu dinero Sería brutal Tú imagínate Por un FIFA Tú estar jugando Y al final Recuperar esos 60 euros Que has recuperado Y que has pagado Al final Con estos NFTs Muchas veces Invertimos Y no llegamos a recuperar La inversión Y decimos Uy pues bueno He recuperado 20 dólares He perdido dinero Si pero tal vez Si te ha gustado Si estás jugando Y te divierte Es lo mismo Como con un FIFA Y esas cosas Pero bueno Ya veremos gente No sé si me entendéis A lo que me refiero Pero yo si lo entiendo Y ya veremos Que pasa en este mundo NFT Pero esto parece Que tiene bastante buena pinta Y a ver si es un juego divertido Porque sobre todo Lo que sí que os puedo comprar Es que si has perdido dinero Un juego de estos Y no has recuperado la inversión Porque has perdido dinero Pues claramente Al no ser un juego Que tú jugarías Normalmente Si que jode más Pero si esto al final Acaba siendo un juego Que jugarías normalmente Y aparte Ganas dinero Yo lo veo brutal Así que esperemos Que llegue ese momento Y que la gente Que juega esto Pues sea porque le gusta el juego Y porque le apetece jugarlo Y entonces Ganas dinero Y es brutal Aquí vemos miembros Que tal vez Venga Disney Y un montón de cosas Partners Y temas de patrocinios Así que nada gente Espero que os haya gustado El proyecto Pinta fenomenal Y ya veremos Lo que pasa Yo os lo muestro por aquí Y a ver que pasa Y ya digo Con el sorteo de 20 dólares Simplemente deja un like Un comentario Y meta al Discord Y di eso Lo de Bueno Vengo de parte de CryptoGery Y nos vemos en el siguiente vídeo Y espero quedando el sorteito Hasta la próxima Chao